Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy martes 21 de julio de 2020. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercado sin convenio. Estamos dando esta serie de webinars de domingo a jueves, 7.30 pm. Pasillo, muy buenas noches. David, Denise, Jessica, ¿cómo estás? Pura vida para Mauricio. Estamos en vivo tanto en Zoom como en Facebook Live. Así que un saludo para todos. Hola, Camilo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, Lenit. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Me imagino que sorprendidos con el movimiento del mercado, ¿no? Estuvo fuerte, 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 fuerte. Euro, bueno, las pares direccionales subiendo fuerte, el dólar cayendo duro. Duro, duro. La verdad, después de un lunes supremamente lento ver un martes así, la verdad que uno queda un poco impresionado. Diego, ¿cómo estás? David, ¿qué tal todo? Bienvenidos. Espero estén todos muy bien. Vamos a dar unos minuticos. Buenas noches. Optimismo por las vacunas y los acuerdos de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver por qué precisamente en la sesión de hoy vamos a ver algo muy importante. Y es cómo falla a veces esas predicciones. ¿Listo? Me gustó mucho este capítulo 2 y 3. de Psicología del Mercado Bursátil. No, por supuesto que no, Anita. Hoy estuvo supremamente movido. Bueno, ayer fue que estuvo lento. Hoy ya pareciera un día normal. Sí, hoy no parece julio. Hoy parece cualquier otro mes supremamente movido. Por supuesto que sí, fue ayer. Hoy sí tuvimos un excelente día. Pues, excelente día de movimiento, ¿no? No hubo mucho patrón técnico para negociar, pero bueno, finalmente vamos a revisar algo. Cuando acabemos la sesión de Psicología nos vamos a mirar. ¿Listo? Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches por acá, Rafa. ¿Cómo estamos? Hola, Luis. Bienvenido. Elena, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, listo. Ya estamos. Creo que ya va llegando la gente. Mientras va llegando, entonces la gente vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar contratos por diferencia. CPS y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que conocen. Un segundito, por favor. Solo para aquellos inversores que, ah, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Ah, vale, vale. No te preocupes, Anita. No, no, no. Y si ha estado súper movido el que diga que no. Nada que ver. Ha estado un mercado supremamente movido. Bien, y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, podemos empezar entonces con el capítulo 2. Para los que la vez pasada me falló el OBS. Vale, no pude hacer el recording en Facebook. No sé qué le pasó. Se dañó. Y aunque lo cerré y lo volví a abrir, no funcionó. Entonces, pues el video quedó en YouTube. ¿Listo? Ticmil siempre lo sube. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás? El video siempre... el YouTube, perdón, siempre lo sube. Y estamos entonces en este libro que estamos leyendo de Lars Bid. Un gran libro. La verdad, yo empecé a leerlo precisamente para los webinars. No lo había leído, a diferencia del que leímos la primera vez que fue el entrenador de training de Bredstein Barker, pero pues la verdad que me ha gustado mucho. Hoy estamos con el capítulo 2 y 3. Empezamos, bueno, lo que empieza diciendo Lars Bid me parece muy importante porque hay que aclarar lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, tiene ya sea poca, mediana o mucha experiencia en los mercados OTC. ¿Sí? Lo que son Forex, EPDs y demás. Pero quisiera que me contaran qué tanta experiencia tienen en mercados bursátiles como lo son el mercado de derivados, el mercado de opciones y el mercado de acciones. No se preocupen. ¿Listo? Una pregunta en un diálogo de la meta semanal. ¿Qué opinas que se ve? Bueno, Rafa, pues muy importante. Si vas a seguir operando, bueno, pues primero que todo te felicito. Si vas a seguir operando, uno, tienes que disminuir tu riesgo a la mitad. ¿Listo? Un stop loss y no operas más. ¿Vale? Pero sí puedes seguir operando. Cero experiencia nos dice Camilo. Perfecto. Gracias, gracias por comentarnos eso. Eso es súper importante porque es que cuando él hizo, digamos, el autor del libro, hizo el resumen de esto, dije, bueno, pero ¿por qué es tan necesario? Llevo apenas un mes estudiando para operar. Perfecto, Jessica, no te preocupes. Yo igual cero experiencia. Ah, no, perfecto. Listo. Ya sabiendo esto, entonces vamos a explicar un poco del mercado de futuros. A ver, entonces, existen varias diferencias entre el mercado OTC, el mercado al contado. ¿Listo? Que es el mercado de Forex. ¿Sí? Y el mercado de futuros. Número uno, el mercado OTC solamente requiere de un intermediario, que es el broker, en este caso Tickville. ¿Listo? Mientras que en el mercado de derivados se requiere de un intermediario gubernamental y de un broker. ¿Listo? Acá nos dice Hendrix que opera acciones en DEMO. Ah, bueno, buenísimo. Entonces ya entiendes el mercado. No, 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 no significa que lo operen, ¿listo? Simplemente que más o menos conozcan, pero vale. Les cuento. Entonces, la diferencia fundamental es un operador, un ente gubernamental que regula, en este caso, una bolsa de derivados en futuros. Muchos lo habrán escuchado, la CME, el CME Group, la Chicago Mercantile Exchange, ¿listo? Donde se negocia la mayor cantidad de productos derivados. Entonces, entrar al concepto de productos derivados, digamos que es un poco complicado, vamos a tratar de hacer esto sencillo porque la idea no es que entonces vengamos acá a hablar de términos complejos y que ustedes no entiendan, ¿listo? Porque es complicado explicar esto bien en detalle. Pero simplemente confórmense con saber que en el mercado de futuros hay una bolsa, ¿listo? Hay una cámara de riesgo, ¿listo? Que es la llamada clearing house o cámara de compensación. Todas las bolsas del mundo tienen una cámara y, por ende, cuando yo negocio, no solamente pago una comisión como lo es tipo spread, que es un diferencial entre oferta y demanda, sino que también pago una comisión gubernamental. Es más, cuando negocio futuros yo no tengo ese diferencial del spread, yo pago la comisión de acuerdo a lo que estoy negociando. Algo muy interesante también para diferenciar bolsa de derivados, bolsa de valores, puede ser acciones futuros y mercados al contado, es que en los mercados al contado, pues lo que es Forex, los productos que negociamos pueden ser los mismos que se negocian en futuro. Es más, mucha gente me pregunta a mí que por qué la mayoría de mis análisis los hago en Forex, utilizando siempre la plataforma de MetaTrader 4. ¿Sí? Si yo opero el futuro del euro dólar y opero el euro dólar en el mercado al contado, probablemente las gráficas sean 99% similares, ¿listo? Claramente hay alguna diferenciación en los precios, eso lo explicaremos más adelante, pero finalmente se puede hacer. Yo lo que hago es eso, yo analizo en la plataforma de MetaTrader 4 de TICMIL y después me paso a operar en el futuro del activo, ¿listo? La única diferencia entonces es ese intermediario, ese ente que regula. Otra cosa muy importante, cuando yo compro o vendo, mejor dicho, cuando ejecuto una negociación en el mercado OTC, en el mercado Forex, pues esa posición, ¿quién la compra? Si el broker es un market maker, él asume la contrapartida, ¿listo? Si el broker no es un market maker, la asume entonces un banco de inversión, ¿listo? El famoso dealer bank, un banco tercial. En futuros, la contrapartida siempre la asume la cámara de riesgo, ¿vale? Eso que me garantiza liquidez, que siempre voy a encontrar un comprador para lo que estoy vendiendo y siempre voy a encontrar un vendedor para lo que estoy comprando, ¿listo? Simples términos de operar y demanda, diferencias claras para que ustedes entiendan, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un mercado profesional, un mercado bursátil y un mercado al contado, como lo es el mercado Forex? Mucha gente cree que en el futuro se operan otras cosas. Sí, de pronto puedes conseguir una gama de productos como lo son, por ejemplo, los bienes agrícolas, aunque en Forex también los hay, pero finalmente se pueden conseguir los mismos productos, donde realmente cambian un poco las cosas en el mercado de acciones, aunque hay algunos brokers que ya tienen contratos por diferencia, los FFDs, sobre acciones, pero digamos que para distinguir de manera clara sería, entonces, monedas en Forex, oro, bueno, metales, índices bursátiles en Forex y futuros, y en acciones, pues simplemente la compañía como tal. John Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Dicho esto, ya podemos entonces avanzar con las cuatro terribles verdades acerca de las finanzas. Este capítulo es muy interesante porque, pues, Lars, digamos que reúne varias citas de muy buenos inversores, muy buenos especuladores, muy buenos traders. Y fíjense lo siguiente, primera regla, el mercado va por delante. ¿A qué les suena esto? El mercado va por delante. Uno siempre trata de, bueno, cuando ustedes, creo que lo hablamos en la primera sesión, cuando ustedes prenden la televisión y pueden ver, no sé, Fox News o CNBC o, bueno, cualquier portal de noticias, salen muchos economistas y financiistas diciendo, oigan, hoy el mercado se movió porque la vacuna de Moderna, o SMB se movió porque Estados Unidos atacó a China. Bien, todo es muy fácil cuando nosotros hacemos la revisión con retrovisor, sin embargo, tratemos de especular antes de que ocurra la noticia. ¿Sería tan fácil? Ahí es cuando se dificulta la cosa y aparecemos entonces los analistas técnicos. El mercado va por delante, sugiere en términos económicos que todas las noticias, todos los indicadores macroeconómicos y microeconómicos no son tan reales a la hora de predecir el mercado. Y eso sí que es verdad. Fíjense lo siguiente, estamos atravesando por una crisis muy fuerte, gracias al coronavirus, y esa crisis no ha logrado desestabilizar el mercado, muy importante, no lo ha logrado desestabilizar. Siempre estamos diciendo, ¿por qué si la economía va cayendo? ¿Por qué el mercado no cae? ¿Por qué los índices, por el contrario, siguen al alza? Ya lo vamos a revisar entonces. ¿Por qué me preguntan, los bancos hacen trading por medio de brokers? No, Rafa, lo que pasa es que, a ver, te explico. Los bancos no hacen trading como tal. Los bancos simplemente intercambian divisas por medio de una mesa de dinero. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo en bancos grandes, Citibank y JPMorgan Chase. Entonces, si Citibank, por ejemplo, un inversor, yo les envié una transferencia de 25 millones de pesos, ellos lo cambian a dólares en ese proceso, ya se están haciendo un intercambio en Forex. Es la llamada mesa de dinero donde ellos negocian el valor de la divisa propia. Pues claramente no lo hacen a través de brokers. ¿Él puede hacer trading con dólares y aumentar la cuenta? ¿30 dólares? No entiendo, David. No te entiendo a qué te refieres. ¿Se puede hacer trading con dólares y aumentar la cuenta? ¿30 dólares? Ah, ok. ¿Se puede hacer trading con 30? Pues en TICMIL no, en TICMIL necesita 100 dólares. 30 dólares es muy poco, ¿sabes? Ya es muy, muy, muy poco. Yo recomiendo siempre empezar al menos con 100, 250, 500 dólares sería ideal. Ronnie, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal todo? Bien. Entonces, tengamos la siguiente cita, que es, por lo general, las noticias no crean las cotizaciones, sino que son estas las que crean las noticias. Y esto es cierto en París, Londres y Nueva York. Al cierre de la sesión de cada día, todo el mundo empieza a buscar las razones que expliquen la desviación de una cotización o la alteración de una tendencia. Y tales razones ni remotamente se les hubieran pasado por la cabeza horas antes. ¿Listo? Perfecto. Y eso es completamente cierto. Fíjense que aquí no nos están hablando de ningún invento. Esto pasa. A ver, es muy poca la gente que logra predecir las crisis. ¿Listo? Que se anticipa las crisis cuando ocurren. Precisamente vamos a ver más adelante en algunos ejemplos que durante la Gran Depresión del 30, mientras que muchas instituciones de gran valor, de gran prestigio, decían que compraran acciones, había un inversionista que decía, vendamos acciones porque estamos al borde de entrar en una crisis. ¿Listo? Entonces, el barómetro de Babson. ¿Listo? Babson fue un gran economista, un gran financista de 1880 aproximadamente, ¿listo? Pleno siglo final, es del siglo XIX. Y Babson decía, bueno, lo siguiente. En realidad, si no fuera por la manipulación, los hombres de negocios casi se podrían fiar del mercado de valores como barómetro y dejar que los grandes operadores de mercado soportaran el gasto de recopilar los datos necesarios para determinar las condiciones fundamentales. Entonces, recopilemos algo de información. Yo digo que la economía está bien o mal dependiendo de los datos que vemos en portales de noticia como los on-fx street. Por ejemplo, los datos de empleo. Si el empleo va bien, yo digo, ah, ok, la economía va bien. Si el dólar está, bueno, la moneda del país va subiendo, yo digo, ok, está subiendo la moneda, significa que el país va bien. Si las manufacturas van bien, pues el país va bien. Los indicadores macroeconómicos fundamentales, las encuestas de sentimientos, si los industriales dicen que la cosa va bien, pues entonces va bien. Los financieros, incluso los consumidores. Por el contrario, lo que consideraba Babson es que no hay que fiarse de estos indicadores. Hay que fiarse del mercado como tal. Y claramente del mercado no me refiero al euro dólar o al dólar contra el dólar canadiense. Me refiero a los índices bursátiles. ¿Listo? A los índices bursátiles como lo son el Standard & Poor's. A ellos son los que debemos creer. La economía va mal según los datos macroeconómicos, pero puede que la economía se esté retrasando o estancando en un proceso que seguirá adelante, seguirá subiendo en la recuperación económica que nos muestran los índices. Yo empecé con 10 dólares, pero gracias a disciplina ya la duplicaba al 100%. Súper bien, Diego. Entonces, este sería un buen momento para comparar algunas acciones que están en el piso. Eso es correcto, Rafa. Eso es muy cierto. Disciplina al momento de operar. ¿A eso se refiere? Ok. Sí, claro. Pues me imagino que se refiere, Diego, a eso, David. A la disciplina al momento de seguir las reglas, el plan y demás. ¿Vale? Eso es muy, muy, muy importante. Bien. Sigamos entonces por acá. ¿Qué más tenemos? La prueba del barómetro. Depresión de 1929. Grandes portales financieros, entre ellos el Harvard Institute of Finance. ¿Listo? La Universidad de Harvard tenía un comunicado donde decía, es el momento de comparar acciones, las acciones alcanzaron un máximo histórico que se va a mantener en el tiempo. Bien. Después, eso fue en 1927. Dos años después, en el 29, llegó la gran depresión que ya creo que todos hemos oído hablar de esta, pues, de esta depresión. Se menciona mucho cuando estamos, pues, digamos, viendo temas económicos. Es natural esperar en general y a falta de factores externos desfavorables que los movimientos ascendentes del mercado bursátil se afianzaran antes de, y adquirirán fuerza con mayor rapidez de los correspondientes movimientos alcistas en las empresas. ¿Qué nos afirma entonces Lars con esta frase? ¿Y qué nos quiere expresar? Pues, número uno, fíjense que si el mercado no fuera manipulado, ¿qué significa que se ha manipulado? Si un inversionista particular o institucional entra con gran cantidad de dinero, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, mil millones de dólares, ¿listo? Un billón de dólares, dependiendo de donde estemos localizados en Estados Unidos, un billón de dólares equivaldría a mil millones de dólares. Pues, entonces, probablemente el mercado se vaya al alza porque hay exceso de demanda por un solo inversionista. Eso es a lo que se le denomina manipulación de mercado. Cuando las instituciones entran con fuerte dinero, pues, el mercado se mueve a favor. Si no existiera esa manipulación, podríamos fiarnos 100% de los indicadores de mercado como los son el Standard & Poor's. Sin embargo, en estos momentos sabemos que esos indicadores, esos índices bursátiles, están subiendo precisamente porque el inversionista en este caso es la Reserva Federal quienes imprimen el dinero. En este caso, por supuesto, sabemos que tiene una explicación clara de manipulación de mercado, de que quiere que se favorezca la cosa. ¿Más para entrar al mercado activo OTC lo puede hacer cualquier empresa grande? Sí, por supuesto que sí, Jesús. Al mercado OTC, por supuesto que sí. Cualquier empresa pequeña, grande, mediana, inversor particular, inversión institucional, cualquier persona puede entrar al mercado OTC. Mientras que las empresas en general pueden adaptarse y frecuentemente se adaptan a la recesión de una manera perfectamente ordenada, esto es difícilmente imaginable en el caso de la bolsa de valores. La recesión significa menores beneficios y para muchas empresas complicaciones más o menos serias. Da lugar a ataques a la baja, pero aunque nada de esta especie jamás sucediera o se previera, el mero hecho de que, salvo en casos particulares, no haya razón para esperar ningún movimiento al alza, sería suficiente para hacer que los especuladores perdieran interés en sus carteras de valores. ¿Listo? La bolsa de valores cuando hay una recesión o cuando hay un momento de especulación fuerte, cuando hay un momento de mucha oferta, la bolsa cae sin precedentes y ¿qué pasa? Es muy diferente, por ejemplo, cuando uno ve una empresa, la empresa se puede adaptar de muchas maneras, se puede adaptar con el trabajo habitual o el llamado teletrabajo. La bolsa de valores si perdiera la fuerza de los especuladores, que somos nosotros en gran parte, el 70% de lo que mueve la bolsa de valores somos los especuladores, sin los especuladores no habría bolsa de valores, pues entonces todo, digamos, iría en dirección contraria. Bueno, índices bursátiles, DAX 30, así es, Dow Jones, claro, los americanos serían Dow Jones, Standard & Poor's, NASDAQ 100, tenemos también el RUSS 2.000, los europeos tenemos el K40, el DAX 30, finalmente son los que representan la economía en general. Recordemos a Dow, ¿listo? Recordemos uno de los principios del análisis técnico, en concreto el segundo. Los índices bursátiles permiten identificar tendencias generales de mercado. Con esas tendencias generales de mercado, lo que estaba afirmando Dow es lo que nos quiere exponer LARS, que a través de los índices podemos predecir el comportamiento real de la economía y no a través de indicadores macroeconómicos como lo son el empleo o simplemente las tasas de interés. Los índices, si bien no son el 100%, o sea, no podemos fiarnos en un 100%, son mucho mejores que los indicadores económicos que actualmente tenemos para analizar el mercado, ¿vale? Eso al menos es lo que afirma LARS claramente con una recopilación histórica interesante. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el estudio Barron's que se dio en 1987. 45% de las personas a las que se le preguntó y eran inversiones institucionales, creía que el mercado de valores reflejaba generalmente la economía, ¿listo? El mercado refleja la economía. 25% creía que tenía muy poca conexión con la economía y solamente el 17% creía que iba generalmente por delante de la economía. El mercado va por delante de esos indicadores. Si el mercado no fuera por delante, bien, si el mercado reflejara la economía en un 100%, entonces, ¿por qué cuando tuvimos NFP de menos 22 millones de empleados, ¿listo? 22 millones de desempleos. ¿Por qué los índices bursátiles no amanecieron en los mínimos históricos? ¿Qué es lo que debió pasar? Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes comparan una gráfica del NFP o una gráfica de tipos de interés con una gráfica de los indicadores, de los índices bursátiles, se van a dar cuenta, muy sencillamente, que no están correlacionados. Es muy sencillo. El mercado va por delante. Seguramente, si está subiendo, quitando la manipulación de por medio, podamos esperar entonces que la recuperación económica a causa del COVID-19 cese prontamente y tengamos una recuperación en el mercado que influya en la economía general. ¿Cómo estás? ¿Vale? Este estudio, pues, precisamente, es lo que trata de medir. Sí, el barómetro que había propuesto nuestro amigo, nuestro amigo Babson, nuestro amigo Babson, no sé, creo que hoy mi internet no está muy bien porque en Facebook me están escuchando bien. Es que acá me aparece que conectando video en vivo. Pero bueno, era precisamente demostrar que lo que se exponía en el barómetro era o no cierto. Y, por supuesto, nos estamos viendo, digamos, el 100% de... Este cambio nos dice Marco Antonio. Sí, la verdad, creo que está... Hoy el internet... Mi internet está muy malo hoy. Muy, muy malo. Por acá en Facebook veo que también el video se pausa. Hay algunos cortes de audio. Dice Camilo, sí. Hoy el internet ha estado... Todo el día ha estado terrible. Esperemos que mejore un poco, pero pues ya es una cuestión que se me sale de las manos. ¿Vale? Hay que ganar al mercado. El caso es similar para acciones, bonos, mercaderías, metales preciosos y divisas por separado. ¿Listo? Cualquier tipo de mercado entra. Los mercados reaccionan antes de que las noticias financieras sean conocidas y comprendidas por la mayoría de los expertos oficiales y luego por el público en general. Del mismo modo que las aves canoras dejan de cantar poco antes de que estalle la tormenta. Los inversores dejan de comprar mientras que los pobres fundamentalistas observan y se maravillan. Ok. Miren que aquí ya están diciendo que los fundamentalistas de por sí. Sí, no, es el mío, Rafa. Perdón, es el mío, es mi internet. Está muy, muy malo. Muy malo. ¿Cuándo nos da una clase de cómo realizar un plan de trading? David, claro que sí. Yo creo que tal vez la próxima semana. Vale, gracias, gracias, Rafael. Sí, es un poco mi internet. Espero no les moleste mucho, perdón. Pero hoy sí, claro que es mi proveedor de teléfono y de internet. Está muy malo. La consecuencia es evidente, aunque desagradable para el análisis fundamental. Pronosticar solamente la evolución de la economía rara vez es suficiente para pronosticar la evolución del mercado. Hay que ganar por la mano al mercado al predecir lo que hará la economía, lo que significa que hay que anticiparse mucho. Pero el chartista, es decir, nosotros, los analistas técnicos, no tiene que preocuparse respecto a este problema. Utiliza el mercado como su propio barómetro. No deja de ser irónico. Tal como veremos que esto puede hacer de él el ingeniero de los mejores pronósticos de la economía. Fíjense que es muy común, claro, que cuando un trader que no tiene, digamos, experiencia, digamos, económica, porque para ser trader uno puede ser un veterinario, uno puede ser comunicador social, como también puede ser un administrador de empresas, o un financista, pues habla de algo, la mayoría de gente no le cree. Sí, pues uno siempre recurre al economista o al financista. Pero el trader, más allá de ser economista o financiista o veterinario, lo que sea, es un analista. Y el analista toma un comportamiento base. Líneas de tendencia, resistencia, es todo eso que se interpreta bajo la psicología humana. Es lo que nos permite saber qué es lo que está o no está ocurriendo. Si el mercado está cayendo, interpretamos que la oferta está superando la demanda y, por ende, los datos económicos deberían estar saliendo mal. Pero no nos importa si realmente está saliendo mal o si hay alineación. Si se dan cuenta, yo no le presto mucha atención al tema fundamental. Es más, no soy tan de estar pendiente de las noticias y decir, ah, es que Boris Johnson no comence con sus palabras, entonces la libra cae. O es que, bueno, claro, obviamente estudio los fundamentales de una manera indirecta. Es decir, me cuido de estar abriendo operaciones cuando aparecen fundamentales. No los olvido 100%. Eso sí creo que es mi posición y siempre la tendré muy clara. Hay algunos analistas que sí, pero, sencillamente, no me baso en interpretar un fundamental para tomar una decisión de compra o de venta. Simplemente me baso en el análisis técnico sin importar lo que esté ocurriendo en la economía. O sea que los fundamentalistas no van bien con el trading, según el autor. Así es, Lenin. Según el autor, pues los fundamentalistas no logran, aunque estudien todas las variables de mercado, no logran, digamos, establecer ese punto de relación exacta entre el analista realmente técnico y el mercado y no logran, entonces, identificar el momento exacto de ejecutar una compra. Lo que más o menos nos está diciendo este libro de psicología de mercado es, número uno, que la psicología se interpreta única y exclusivamente bajo patrones de chartismo. Recordemos, pues, que la palabra chartismo viene del charts en inglés, ¿listo? El chartista, el que analiza las gráficas. Y somos esos analistas, los analistas técnicos, los que realmente podemos predecir situaciones de mercado. Si yo estoy viendo los índices bursátiles caer 20 puntos en un día sin interpretar los parámetros económicos, ya puedo estar prediciendo, por ejemplo, una recesión. ¿Listo? Muy importante. Estos fueron los dos capítulos. Son capítulos cortos. La verdad no son como los de Preston Barker que sí eran bastante largos, pero son muy interesantes que realmente se ponen muchos ejemplos en concreto de cada explicación que se dan o simplemente una opinión general del autor. Siempre se cita, pues, a grandes personalidades dentro del mercado y precisamente, pues, se trata de explicar de la mejor forma y realmente sí se hace. Bien, más adelante, pues, por supuesto, hoy estamos apenas empezando el libro, pues, veremos más en detalle cómo los chartistas, los analistas técnicos, ¿listo? El chartismo clásico interpretado por grandes personalidades como John Murphy o Charles Dow finalmente podría volverse un indicador macroeconómico para que las instituciones financieras del mundo entero lo interpreten antes de interpretar un indicador macroeconómico que probablemente no refleje la realidad económica actual. ¿Listo? El mercado va por delante es lo que nos deja esta lección de este capítulo. Dicho esto, les quiero mostrar una estrategia que estoy ejecutando en este mismo instante, ¿vale? Se utiliza más el técnico, David, mucho más. Aunque hay muchos analistas fundamentales, ¿no? Como buena maestra, se agradece este espacio y conocimiento. Muchas gracias, Jessica. Gracias por ese comentario y claro que sí. Bien, tenemos dos activos, dólar contra dólar canadiense en el marco de una hora y dólar australiano contra dólar americano en el marco de una hora. Dos cortos, dos sell stops, ¿vale? Tenemos un sell stop en este LH, por supuesto, con bastante sobreventa. Recordemos que dentro de mi plan de trading esa operación no debería ejecutarse. Sin embargo, fíjense que tengo un tipo de cobertura y es que estoy haciendo la misma operación en el dólar australiano. Como buena correlación que tiene, si este sube, el otro cae y lo podemos ver simplemente en el gráfico de una hora. Si esta vela sube, esta vela cae, pues entonces alguno de los dos seguramente se active y me deje una buena relación riesgo-beneficio bajo un parámetro de cobertura, ¿listo? Entonces, nada, sencillamente les quería comentar, estoy probando. Ayer, por ejemplo, la estrategia no se ejecutó precisamente porque buscábamos una compra en la programación. Nunca se activó la orden en dólar contra canadiense y libra contra dólar australiano, ¿vale? Aunque aquí está apareciendo una cola de piso en H4 y pareciera que ya quiere rebotar la libra, ¿vale? Seguramente porque el dólar australiano está cayendo a esta hora fuertemente después de un mega hiper rally. Recordemos un movimiento extendido en velas, cuatro más velas alcistas, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, catorce horas duró el mercado al alza, corrigió con una vela, siguió y bueno, probablemente pueda caer, ¿listo? Esa es mi estrategia, entonces la puse acá para que la pudieran ver, ¿listo? Tenemos entonces corto en dólar australiano y corto en dólar canadiense. Una pregunta fuera del tema, en Colombia, ¿cómo se hace para comprar acciones? Estuve investigando en valores Banco Colombia. Vale, depende cómo lo quieras hacer, Rafa. Entonces, número uno, quieres comprar acciones, si me dices que valores Banco Colombia, ¿quieres comprar acciones colombianas o quieres comprar acciones en general de todo el mundo? Gringas, estadounidenses, acciones, por ejemplo, europeas y demás, chinas, por ejemplo. Cat yen, ya vamos a revisarlo, por supuesto que sí y por supuesto, claro que miraré marcos el dólar contra el yen. ¿Listo? Cat yen, bueno, primero el dólar contra yen, vamos a ver qué hay. Bueno, nunca se desarrolló al alza, por el contrario, el dólar cayó fuerte. Sí está llegando a una zona fuerte de soporte en el marco de cuatro horas, fíjense, fíjense, una zona fuerte donde podría tener un rebote, pero finalmente está siendo un patrón bajista, ¿no? Esto sigue siendo un patrón bajista y la fuerza del activo es bajista, ¿vale? Es muy bajista. Buscar una compra simplemente porque en una zona de soporte podría involucrar problemas. Vale, Rafa, hay dos maneras. La primera manera es a través de un corredor de bolsa, ¿vale? Esta manera es donde tú simplemente no tienes nada que ver con lo que estás negociando, simplemente el corredor te hace sola. Si tú como tal quieres hacer más o menos lo que hace en Forex en el tema de acciones, tienes que abrir una cuenta con un broker de acciones. Hay muchos, no los puedo mencionar acá claramente por políticas de privacidad con Ticmin, hay bastantes, hay miles, donde tú simplemente llenas una aplicación como la que llenaste en el momento de abrir tu cuenta con Ticmin o con el broker que tengas en Forex, llenas la aplicación, descargas la plataforma, ¿vale? Y puedes negociar entonces acciones como tal. Recordemos que al negociar una acción no existe el apalancamiento. Si yo compré una acción que vale 200 dólares, invertí 200 dólares. Ya un tema distinto son las opciones sobre acciones, pero eso es un tema distinto. Las nuevas MM de cuántos periodos son medidas móviles. Ah, no, esas medidas, David, las puse simplemente por, para estas, perdón, ¿dónde es que están? Las puse, estas las utilizo es cuando hago scalping, ¿vale? Lenit, tu operativa en corto, ah, ok, vale, en corto significa una venta, lo contrario de la compra, ¿listo? Yo entré en una cola de piso anterior a Libra Australiana y Stop Loss, sí, yo la vi también, no te preocupes, esta de acá, ¿no? Esta, que parecía muy bien, se daba súper bien y, ah, bueno, alcanzó a llegar al 1 a 1, no me había fijado esto, alcanzó a llegar al 1 a 1, le hubiera uno permitido poner el Stop Loss en entrada y después salirse, pero sí, engañoso, el mercado hoy estuvo en Libra Australiana, engañó bastante, ¿se puede trabajar en un broker? Soy casi nuevo, Enrique, pues claro, puedes trabajar en un broker, por supuesto, tendrías que pasar la hoja de vida y, pues, hay muchas formas en las que puedes trabajar con el broker, como comercial, como analista, ¿por qué invertir ahora si la volatilidad es muy baja? No, hoy Basilio estuvo fuerte, muy fuerte, ahora se va, para hacer cortos con acciones, primeramente hay que comprar para hacer cortos con acciones no se puede, Diego, ¿vale? No puedes vender una acción, tienes que hacerlo a través de un instrumento que se denomina opciones sobre acciones, hay una metodología que creo permite hacer cortos en la acción como tal, pero creo que es algo riesgoso, incrementa bastante el riesgo, pero lo normal es que si quieres hacer un corto lo haces a través de un instrumento de opciones con la opción put, pero pues bueno, eso es un tema la verdad un poco complejo de explicarles en este webinar, pero se puede hacer por medio de opciones, ¿listo? Compras o vendes la opción de la acción. Bueno, mercado, claramente hoy nada lento, hoy estuvo supremamente volátil, fuerte al alza, podemos verlo en Eurodólar, volvió, ya está tocando, ya tocó, incluso rompió el 1.15, ¿listo? Estábamos muy expectantes de ese nivel, claramente en el marco semanal se ve con una proyección alcista impresionante, en el mediano plazo el Eurodólar es muy alcista, puede incluso llegar al 1.18, ¿listo? 300 pips de subida le quedan, pero puede llegar, por supuesto que sí, mucha gente busca comprar acá, ojo, porque estamos en una resistencia y puede que corría, sí Sebastián, pero es que no corrigió en esta porque sí en esta, así es el mercado, a veces no corrige donde uno quiere y después uno dice, ah no, aquí compro y ahí sí corrige, entonces cuidado, ¿listo? Cuidado, cuidado porque ejecutar una compra es riesgoso, no digo que no se pueda disparar a la alza, puede que sí, pero pues es preferible esperar la corrección si es que la da porque también es que no la ha dado, ¿no? En Libra Dólar, por ejemplo, fíjense que en Libra Dólar hay un patrón de compra, esto es un HL, ¿vale? Estaría muy claro acá la compra, pero hay sobrecompra, si bien la Libra no tiene tanta sobrecompra, la extensión en H4 y el hecho de que no ha presentado el pullback hacen que yo no me interese en el activo, si por ejemplo ya hubiera presentado un pullback, no me importa incluso que esté tan sobrecomprado, buscaría la compra, pero no lo ha presentado y desde que no lo presente, pues yo como inversor técnico prefiero mantenerme al margen, ¿listo? eso para la Libra, vamos a quitar este, este, este piol aquí y acá, vamos a ver qué más ocurrió, dólar australiano por supuesto pues alcanzó a subir, miren esa super mega vela de rango amplio, rompió la fuerte resistencia, puede seguir al alza, sin embargo, fíjense que aquí ya está en H4 marcando colas, bien, incluso acá ya marcó una cola de techo y eso podría hacer que el activo corrija incluso hasta el 0.69, esa sería pues la razón por la que quiero ejecutar este corto, ¿listo? quiero ejecutar el corto porque después de una fuerte extensión en velas, claramente tengan en cuenta que esto es una entrada en contra de la tendencia, esto ya es una tendencia absolutamente exista, confirmada porque vulneró la línea de tendencia del marco mensual, pero pues esperaría que después de ese fuerte, esa fuerte subida que presentó, pues venga un retroceso y quisiera que fuera en precio, si hubo movimiento hoy, probablemente mañana miércoles también haya algo de movimiento, ¿listo? Vamos a ver el dólar neozelandés, el dólar kiwi, el dólar kiwi también podría hacer lo mismo, podría presentar una corrección, incluso este activo ya llegó al nivel de resistencia del 0.6658, por lo tanto deberíamos esperar una corrección, ¿vale? ¿Qué significa? Que cuando el activo corrija, por ejemplo, venga y visite la línea de tendencia, podríamos seguir buscando compras, ¿vale? Está demasiado, toda esta gran, todo este gran movimiento, todos los mínimos mayores con etapas 3, fíjense que el activo hace etapas 3, etapas 4 y demás, podría resultar en la ruptura de la línea de tendencia y que tengamos un cambio de dirección, pero hasta que no. Esto se confirma cuando se vulnere, antes de que se vulnere, podemos esperar simplemente la caída hasta la línea de tendencia o hasta el nivel de soporte que tenemos presente, ¿listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Asimismo, pues en correlación, creo que la correlación está bastante bien, el dólar contra el dólar cadencio, se pegó una caída fuerte, recuerden que habíamos dicho la posibilidad de que este hombro, cabeza, hombro, porque esto no deja de ser un hombro, cabeza, hombro, tuviera un desarrollo, rompió el soporte, ¿listo? Vulneró la fuerte zona donde siempre rebotaba y lo interesante del activo es que tiene fluidez bajista, ¿vale? Está en el 1.34 y tiene hasta el 1.33, casi 100 pips aproximadamente de caída y se podrían aprovechar. Precisamente mi take profit en el activo precisamente está en ese nivel. Sería mi 3 a 1 en caso de que tenga el desarrollo. Antes de pensar en la sobreventa, pensemos en que el activo, claro, está supremamente sobrevendido, pero tiene muy buena fluidez y el hecho de que tenga fluidez puede hacer que la caída continúe. Ahora, como tengo los dos trades, tengo la venta en corto en dólar australiano y tengo la venta en corto en dólar control al canadiense, tengo varias, digamos que probabilidades de que alguno de los dos se desarrolle y me dé al menos un 2 a 1, cosa que si uno me toca el stop loss, pues entonces el otro me cubre el stop loss, no termino en 0, sino que termino en 1 a 1, terminaría con ganancia. Vamos para el cat yen que me lo pidió David, por supuesto que sí, antes de seguir con los activos tradicionales, canadiense contra yen, ¿dónde está? Pues ahora, canadiense contra yen, por supuesto, digamos que tiene una situación similar. En el marco de 4 horas está en esta fuerte resistencia, ¿vale? donde breakout failure 1, breakout failure 2, breakout failure 3, breakout failure 4, y este podría ser breakout failure 5. Por supuesto, esto antes de ser un breakout failure parece ser un mínimo mayor que podría desarrollarse buscando el 81.40. Hay posibilidad que se desarrolle, finalmente en H4 no tiene sobrecompra, en H1 sí la tiene bastante, pero H4 es un marco que refleja mucho más la dirección del activo, mucho más que H1. En este punto, yo creería que para un trader tipo swing se podía plantear una negociación así. A ver, vamos a ver, algo así. Y fíjense que tiene un espacio de 4 veces, está bien, este activo está bien, se ve muy alcista. A ver, un segundo, quiero revisarlo, es que en H1 se ve muy mal, pero, pero si se mantiene y se desarrolla por encima de los máximos de H4, sería una gran operación, porque estaríamos operando la ruptura de esa fuerte lateralidad y, wow, es que tiene bastante espacio alcista, tiene muy buena fluidez, me gusta bastante, ¿vale? Bastante, bastante. David, la verdad que sí. Pablo, buenas noches, el DAX y el US500 dando un patrón de entrada a la alza en H1, claro que sí, ya lo revisamos. Hola Miguel, no te preocupes, buenas noches, es oro contra dólar, por supuesto, libera dólar, listo, vamos entonces en orden, empecemos con el DAX y el US500, vamos al Standard & Poor's, un patrón de compra, sí, efectivamente es un patrón de compra, tienes toda la razón, esto es una corrección, un pullback, el tema es que, mira que, a diferencia de los otros activos de las monedas, estos índices no subieron tan fuerte como, digamos, en correlación, eso que me puede mostrar, que probablemente se debiliten y empiecen a caer un poco, pero sí es un patrón de entrada, sí es un patrón de entrada, efectivamente, un patrón de compra es un mínimo mayor, por supuesto que sí, ya el tema es que está muy extendido, a mí me daría miedo de operarlo, pero pues, por supuesto puede servir, claro que sí, Master, pero el petróleo en el alza, claro que sí, ya lo revisamos, vamos entonces con, me pidieron DAX y US500, pues vamos a ver el DAX también, DAX 30, este creo que tuvo una corrección más fuerte en H1, un segundito, que se me, se me trabó la aplicación, no sé qué le pasó al MT4, no me quiere dejar ver el DAX, no me quiere dejar ver el DAX, ay Dios mío, qué pasó, uff, se nos trabó esto, un segundo, a ver si reacciona, y ya revisamos, oro contra dólar, Saulo, pues sin verlo, porque lo vi antes del webinar, te puedo decir que sigo esperando la corrección, vale, listo, ya reaccionó, el DAX claramente tuvo una mejor corrección, pero finaliza el día con cola de techo, y recordemos que una vela martillo, después del mega movimiento extendido en velas, la super mega tendencia alcista, podría ser que corrija, este sí, incluso mira, lo que más marca ese patrón es que el retroceso es profundo, y cuando el retroceso es profundo, podríamos esperar algo muy interesante para comprarlo, y es que venga y visite esta línea de tendencia, si la visita, me voy a comprar, listo, con cualquier patrón lo compro, pero necesito la visita, esperemos que se, si se da la visita, buscamos la compra de extraña, listo, oro, vale, entonces te voy a poner la gráfica, el oro por supuesto se fue igual que los otros, nada, esto no quiero parar, va para los 2000, por supuesto que sí, esto va a llegar a los 2000, pues, no sé, qué les puedo decir, yo sigo con mi teoría de que hasta que no corrija no compro, ya creo que, sí, ya casi están máximos históricos, los máximos históricos se alcanzaron, no alcanzó a los 2000, en 1923, pero yo creo que probablemente sí podamos tener un oro en los 2000, claro que sí, miren eso, cómo sube, no para, no para, yo no entro porque no va de acuerdo a mis reglas, pero puede seguir, puede seguir hasta los 2000. Con TICMIL, súper sencillo, Diego, simplemente entras ticmil.com, abrir cuenta real, tienes que mandar unos documentos que comprueben, pues, tu identificación, tu pasaporte o tu documento de identidad y una prueba de domicilio de que residas en la ciudad donde pusiste, por ejemplo, puede ser un recibo de gas, un recibo de luz, un extracto bancario, ¿vale? Donde aparezca tu dirección y listo, perfecto, te abren la cuenta y tenemos, manejamos unos excelentes niveles, unos excelentes puntos para el spread, ¿vale? O lo seguimos, bueno, el dólar yen puede seguir cayendo, pero está, este activo está muy lateral, no me interesa. Franco suizo, no, este activo parece que se va a desbordar fuerte, 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 no sé, está, está horrible, la verdad, no me gusta para nada. El petróleo nos dijo Camilo que lo veías a la alza. Pues es un HL, en H4, en H1, me gusta, es que sabes que no me gusta el marco diario Camilo, sigue estando muy lateral, muy, muy lateral. Un segundito, quiero ver el australiano porque no vaya a ser que esté replicando, ah no, es simplemente el oro, pensé que de pronto era una réplica, pero no, es solamente el oro el que se está pegando, de esa subida. Librayen, vamos a los pares menores, Librayen pues también está dando un patrón de compra, esta formación en P podría ser simplemente una compra por acá, ¿vale? El tema no tiene tan, no tiene sobrecompra y tiene muy buena proyección, esto se ve muy bien, ¿saben? Librayen creo que puede seguir subiendo y tiene fluidez la que quiera, por encima de ese nivel de resistencia del semanal, creo que puede subir fuerte, fuerte, Librayen, rompió, yo estaba esperando el pullback, no lo ha dado aún, qué vela de 15 minutos, solo resta esperar un retroceso porque los movimientos ya están extendidos, revisa la plata, claro que sí, alejo la plata, me imagino que está igual, sí, igualita, igualita al oro, lástima no haber entrado en esta P, aquí nos dio la oportunidad y ahí no le entramos, TICMIL me interesa pero aún estoy cambiando mi domicilio y mis documentos, Denise, lo que puedes hacer, ¿sabes qué hago yo, Denise? Es muy, digamos, mi extracto bancario, yo, yo tengo mi, una dirección antes de mudarme, llamar al banco a que le cambien a uno, eso es un proceso, aquí en Colombia es fastidiosísimo, se demora mucho y toca hacer un poco de cartas, simplemente lo que hago yo es poner el domicilio antiguo, igual ellos no van a ir a otro domicilio, entonces no, no te preocupes, ¿vale? Libra Yen estoy en un largo, espero que siga subiendo, Yuri, pues se ve muy bien, se ve muy bien, la verdad que sí, Libra Yen, Libra Yen, Libra Yen, Libra Yen, sí, se ve muy bien, se ve muy, muy bien, esperar que no, que la corrección finalice ahí y no vaya a finalizar más abajo, pero se ve muy bien, tiene muy buena fluidez, muy, Libra Yen, vamos a ver el dólar contra el peso mexicano, sí, claramente caída fuerte, pero está en soporte, a diferencia del canadiense que ya rompió, ¿listo? Dólar contra el peso mexicano, Euro Yen, bueno, es que este sí no me gusta, este no, no está bien, Euro Canadiense, vamos a ver estos que hace rato no los reviso, muy volátiles, muy, muy volátiles, australiano canadiense, claramente el australiano fuerte, pero también miren que, puede fallar, está en resistencia, puede que tengamos retroceso y pues eso me beneficiaría en el short que estoy ejecutando, Euro Libra, yo lo veía al cista, sí, finalmente sí se fue al alza, pero pues, no dio patrón, vamos a ver en H4, pero esto sí se ve al cista, ¿saben? se ve bien, acá en 15 minutos hay un patrón, acá está el patrón, en 15 minutos, sí, por supuesto, Denis, eso puedes hacer, yo hago eso porque, una vez intenté hacerlo de manera ética y le dije, pues, le dije a mi banco, por favor, ayúdenme a cambiar la dirección de domicilio porque yo ya no vivo allá y me dijeron, sí, tienes que hacer una carta, envíe la carta y después, no, aquí tienes que enviar otra carta, ya, no quiero hacer las cosas rápido, estamos para que nos solucionen los problemas y no para que los incrementen, entonces simplemente puse la dirección antigua, claramente que coincide con el estado, el extracto bancario y listo, te lo hablo, sí, Euro Libra puede ser, puede ser la compra ahí en ese patrón de 15 minutos, australiano Kiwi, vamos a ver los dos activos tan fuertes, está más fuerte el australiano que el Kiwi, sorprendente porque ambos son unos monstruos subiendo, no me lo esperaba, no me gusta este activo, australiano Yen, por supuesto, el dólar australiano fuerte, pero ya en resistencia, listo, doble techo, podría retroceder un poco después de la gran extensión en velas, Libra Franco, Libra Franco, apareció cola de techo en diario, ojo, hay cola de techo marcando posible finalización, me gusta ese patrón, me gusta ese patrón, en 15 minutos hay patrón, listo, hay un LH que podría desarrollarse de esta manera, podría desarrollarse de esta manera, se ve interesante este Libra Franco, yo pues ya tengo dos trades pues pendientes, entonces, no lo voy a negociar, pero pues, simplemente son ideas que se me ocurren, Libra Franco, no me gusta, sigue muy lateral, Libra Australiano, sigue estando en el soporte, podría subir, pero no, 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 no me gusta, aunque hay cola de piso en H4, pero no, creo que no, no me arriesgaría con este activo, y Euron es en Euro Kiwi, se ve al sistema en diario, pero muy quieto, muy lateral, en todos los bloques del mundo, los precios BDRs, que de los pares de divisas son iguales, o varían de acuerdo a la nacionalidad, varían, no la nacionalidad, Iversen, sino, de acuerdo al banco que tengan, al dealer bank, el banco de liquidez, el proveedor de liquidez, tiene alguna diferencia en los precios, esa diferencia se va a ver reflejada en el activo, pero son muy pequeñas, son diferencias muy pequeñas, tan pequeñas que precisamente dicen que un trader, y ahora es la tercera vez que se me olvida, especuladores, coberturistas, arbitrajista, el que se beneficia operando con varios precios de mercado, no puede desestabilizar, claramente el mercado, pero no es la nacionalidad, sino el proveedor de liquidez, que es el deal bank, el banco que le garantiza, pues al, al broker, que va a tener liquidez, euro dólar, no quiere parar al alza, mientras que el dólar australiano, fíjense que ya empezó con una lateralidad, que podría desenvolverse, en una caída, yo tengo por acá la gráfica de los dos, donde los estoy monitoreando constantemente, espero que alguno de los dos, me deje la semana, con el 3 a 1, creo que ya quedo contento en mi semana, entonces sencillamente voy a esperar a que, a ver como, como se desarrollan, son las 8 de la noche, a mí siempre me gusta programar esto después, ¿no? Tipo 10, 11, pero pues bueno, no quiero que de pronto haya algo de volumen en la asiática, y no, pues entonces, no aprovechar el trade. Jesús, ¿una formación en P? Claro que sí, perdóname, no había visto tu comentario, plata, a ver, mira, la P, es como si fuera una bandera, ¿vale? El asta, y esta es la bandera, a ver, te la señalo de mejor manera, mira, este es el asta, y esta es la bandera, ¿vale? Mira que rompe la bandera, y el activo se va al alza, un patrón hermoso para negociar en acciones, que en la plata se dio bien. Steven, así es, los índices, pues hay posibilidades de que se desarrolle en la alza, entre ellos los americanos, vamos a, vámonos con el Dow, hay patrón alcista, que es lo que me estaban preguntando, si es un patrón, por supuesto es un patrón alcista, el tema es que, debido a que no tuvieron tanta fuerza hoy, puede que mañana corrijan un poco, entonces, yo en lo personal, creo que voy a estar fuera de los índices, pero por supuesto podían subir, aunque el DAX 30, sí marcó una caída fuerte, este retroceso fuerte, podría ser que venga a visitar la línea de tendencia, lo cual sería mucho más interesante, porque en línea de tendencia, ya hay una mejor forma, una mejor alternativa probable de comprar, ¿listo? Ya con probabilidad nos vamos a comprar, y se vuelve mucho más interesante, ¿vale? Recordemos que igual, no tenemos muchos fundamentales, o no tenemos casi nada de fundamentales para la semana, y aún así tuvimos fuerte movimiento del mercado hoy, ¿listo? Por supuesto lo que dice Camilo, tiene mucho que ver, claramente lo de la vacuna, que hay mucho optimismo, la Universidad de Oxford dijo que la vacuna produjo doble protección, con anticuerpos excelentes, entonces, pues eso llena de expectativa al mundo, no solamente en la parte económica, sino en la parte moral, ¿no? porque claramente el mundo está desestabilizado con este tema. Señores, ese fue el capítulo de psicología, y un rápido análisis de mercado, mostrándoles pues cuáles son mis, mi, pues digamos, mi alternativa operativa, por supuesto, vuelvo y recuerdo, esto no es que yo les esté compartiendo una señal de trading, simplemente les muestro que voy a operar esto porque me gusta, en la forma en la que lo voy a operar, es la estrategia, digamos, de cobertura, no significa que les estoy diciendo, hagan lo mismo que yo, por supuesto que no, no me malinterpreten por favor, porque no compartimos señales, y demás. Voy a explicar lo que sobra, lo de sobrecompra, y que es mejor esperar a que aclare la situación, gracias, por supuesto que sí, Camilo, sobrecompra significa que se aleja de su SMA 200, mira, el ejemplo más claro es esto, sobrecompra extrema, y lo mejor es esperar a que se acerque a su SMA 200, ¿listo? Es lo mejor que podemos hacer, sin embargo, pues digamos que antes yo, cuando uno inicia en el trading, uno buscaba estas operaciones en corto, pero, por simplemente porque se sobrecompraba, yo ya no lo hago tanto. Claro que sí, Camilo, gracias a ti, gracias Marco, por estar pendientes del webinar, muchas gracias a todos los asistentes, Rafa, Luis, Alejo, con muchísimo gusto, Jesús, qué bueno que les haya gustado mucho, nos vemos mañana, mañana es el análisis de fundamentales, pero como no hay casi noticias, pues sencillamente, vamos a, podemos hablar del plan de trading, ¿listo? si les parece. Gracias David, y gracias por esos comentarios, esperemos que ya el mercado se recupere, y encontremos trades excelentes, ¿listo? Muy bonitos, muchas gracias Denise, Basilio, gracias por esos comentarios, me alegro muchísimo que les haya gustado, les mando un gran abrazo, hasta mañana Jessica, claro que sí, con muchísimo gusto, y cuídense bastante, nos vemos mañana en 2 de 7 a 30 pm, chao, chao. Yuri, con muchísimo gusto, y Mauricio, como siempre, un placer, cuídense mucho, nos vemos mañana, pura vida, Mauricio. con muchísimo, chao, y, la hoja, y, la hoja, Gracias.